¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos en el Ankar y en aviones En aviones se pega, eh No, pues tenemos que tener uno debajo Sí, sí, que los tenemos aquí Que sí, que sí, que sí Que hay una squad en los aviones y otra aquí en los Ankares A ver si se matan Cubro puertas acá, Atay Vale, se pegan con los de aviones Se van, eh El que viene en el Ankar ha salido aviones Lo haré Me han disparado al aviones Estoy yendo a coger el matar que hay aquí en el Ankar Que se lo han dejado Me cago en la puta Habría que ir por ellos, señores Sí, que le den a estos Dos reventados ahí en el avión, en rojo Y avanzando gente Ay, pero esta gente Un ha batido, cegao Mierda, hay otro pavo, tú De otra parte Mala suerte, tío Sara, hemos perdido a alguien Eh, eh Eh, tal falso Falso, está hecha el juego, ¿qué? ¿Me ha echado ahora el disco? Yo en el Discord Yo en el Discord lo veo Tres Ah, es verdad No, pero no hablas, se habrá caído Madre mía ¡Prepárate para luchar! ¡Es tu turno! Todo es hack Cuando no sabéis perder Madre mía Menos mal que nos hemos quedado Expectando a toda la partida Los chetos de antes, eh Madre mía, eh Menos mal que no he subido El cheto de ayer a YouTube Que lo podéis ver también Madre mía, menos mal que no lo grabo Y luego lo subo, eh Ahora, cuando digo Al primer segundo de partida Que alguien es cheto Me ha dejado matar, básicamente O sea Cuando digo Ayer, por ejemplo La partida de ayer Al primer segundo de partida El pavo mata a uno de nosotros En paracaídas Y digo Es cheto Todo el mundo riéndose Oh, el llorón Han matado un compi Soy yo, tiene que ser un cheto ¿Qué pasó luego? Vaya, un cheto descarado Que se hizo 54 kills Qué casualidad, ¿no? Hoy Me mata a uno En paracaídas Como ahora Como voy ahora Será cheto seguro Cheto Llevo así Hay más de cuatro años Gente Que trabajo y vivo de esto Es sólo por Con la forma en la que Te mata un tío Y como te impactan Las balas Y con el arma Y con la distancia Sé diferenciar Cuando un tío Lleva mierda Y hace algo imposible O no lo hace Es así de sencillo ¿Por qué? Experiencia Miles de horas Jugando a videojuegos online Ni dedicarme a ello Profesionalmente Por eso hay gente que bebe ¿Qué pensáis? Que hay 1700 personas En este stream Porque soy muy atractivo Si soy más feo Que una puta cabra Vomitando Que un camello En el desierto Bebiendo agua Y babeando Si soy horroroso Me ven porque sabo Porque sabo Porque sabo Porque sabo muy bien Gilipotes Porque sabo Ay Dios mío Porque sé lo que me digo Y sé lo que hago Y también porque no soy un pro Y como no soy un pro Utilizo el cerebro Para jugar Para tepillar tácticas buenas Y saber por dónde moverme Y no moverme Y no moverme gente Por eso simplemente Que cuando digo que un pavo es cheto es cheto Tengo una de las series más exitosas de Youtube De cazando chetos o hackers Donde Llevo años viendo vídeos De cómo juega esa gente Pues nos vamos el chochocote ¿no? ¿Quién? Sí Vamos a matarlo Toma Vale gracias Acojo otro matamiento La magia de los matar es increíble Ok Os invito A los que no saben diferenciar un cheto ¿Vale? Pasaros por mi canal de Youtube Y veis cazando chetos en Pug Cazando chetos en Battlefield Cazando chetos aquí en Warzone Y veis cómo funciona un hack Veis lo que hacen Lo que no hacen Veis cómo juegan Y nos aprenderéis a diferenciar con el tiempo Yo entiendo esa frase Porque para un prescubador que es muy novato Cualquier jugador que juega mejor que él Le parece que es un tramposo Cosa que es lógica y normal Pero luego están Los que cuando diga eres un jugador veterano Que sabes, ¿verdad? Que sabes de sobra cuando algo es posible o imposible en el juego Vamos, el que diga que los que hemos visto a nosotros ayer Como hoy, la última semana No llevaban chetos De verdad, de verdad Este médico profesional Es un gran Bueno, necesitamos revivir a este hombre Y yo veo lo del asalto ante Jao No, es un tratado, es un huevo Ah, es verdad, coño A ver, necesitamos dinados para nuestro auto revivir ¡Predito! Vamos a verificar aquí Vamos a verificar aquí Vamos a ver acá ¡Ah, caí no! ¡Blam, blam! Espérate, ¿crees que hay un pavo que puede coger una corona ahí? Nos estás pegando Sí, ahí quiero morir Uy, ¿bajamos al tejado? ¡Baja, baja, 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 baja! Que se están reventando ahí ¡Baja, sin miedo! Ha salido uno al hotel de la casa Perdemos el helicóptero, se cae, se cae A la izquierda Un gatito muerto Izquierda verde Estaba terminado ¡Son dos! Yo rompí uno de ellos Yo remate a uno Y en la casa... ¿Se están viendo? Sí Se están viendo y en la casa tenemos gente, ¿eh? Llega un tiro, ¿tenemos lo que se iban? ¡Por tanto! Si, el escudo es lo que se iban Bajo al tejado de la casa Yo voy a bajar con silencio inmortal, venga ¿Lo oigo? A lo mejor lo han matado en el último RPG Ha sido muerto, ¿eh? Limpia arriba ¡Viene un quad! Vale, vale, voy a reventar ese quad, gente A sumarse y reventarlo Se han metido, se han metido el hangar, se han metido el hangar Y tienen ventaja ellos ahí Loteemos a los muertos que hay aquí, que hay unos poquitos Y yo me iba, ¿eh? Tenemos un bounty aquí atrás también Correcto Pillon mata a este de camino ¿El helicóptero cayó del tejado? Sí Voy a subir a por el helicóptero Tengo una caja Tengo una caja de bala también Perfecto Objetivo de recompensa identificado ¡Venga, venga, venga, salento para que compres! ¡Cárgate! El autorevista que la station tiene que traer la pasta Estaba subiendo para coger el helicóptero Sí, sí, sí Ah, toma, toma, toma Adelántalo, ahí está Lo puedes comprar el tuyo Vale, así ya te pudo yo ahora Vale Toma la sobra Gracias Vale Vale, autorevivir, compro una... No, espérate, te pasa tu autorevivir Correcto Vale, y ahora que entramos todo a autorevivir Nuestro fantasma no lo queremos coger Yo llevo tres placas Yo me iba a la montaña, ¿eh? Sí, correcto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, había que... Lo mejor es ahorrar dinero Que si no tengo perdido Somos tres contra las cuatro, ¿eh? Se lo olvidó, se lo olvidó Óscar, te lo cuento, mira Te lo voy a explicar, ¿vale? Eso es una costumbre que adquirimos en Pug Después de hartarnos de jugar contra chetos Durante más de un año y medio sin que hiciera nada, blujo Y aquí en Activision está empezando a pasar lo mismo Si en una partida la jugamos Y la jugamos como se tiene que jugar, ¿vale? Y quedamos top 2 Top 2 en la partida Contra unos chetos descarados Como el que nos ha matado No puede ganar un tío que usa trampas Así que la victoria nos la quedamos los que hemos jugado legalmente Y hemos quedado top 2 Y el cheto que ha perdido, nosotros no se la contamos Es una victoria arbitral Así la llamamos nosotros Por eso me he sumado una victoria Porque no, no, no tiene mérito Que un jugador que usa trampas con su equipo Te maten y te gane si quieres top 2 Ha ganado usando trampas El pavo, por lo tanto Esa victoria no debería de contar Como no debería de contar Y ese tío no debería de estar jugando Porque debería de estar baneado Nos la contamos nosotros como victoria Por haber quedado top 2 Haber sido los últimos que han sobrevivido Contra el cheto, contra el tramposo Correcto Así de claro Pero eso solo va a pasar Con chetos Supercantosos Como los que hemos estado viendo Como los que nos hemos encontrado hoy Si nos mata una escuadra que se llama buena Pues no nos lo contamos Como es lógico porque hemos perdido Es así No, no hay que banear por eso, ¿vale? Eso se llama gente Se llama explicar Por qué Te llevamos una victoria Sin que haya saltado El cartel de victoria Para nosotros Que ha sido por eso Porque nos hemos encontrado Contra un super cheto Y yo he decidido Que ya va siendo hora Hacer como empujo Si quedamos segundos Contra un super cheto Tal Eres el único El que le hace en trampa Sergio Te voy a explicar por qué Existe una cosa Que se llama WinRate Que es la proporción de partidas Que tú ganas Según las que juegas Nosotros jugaremos Menos horas Pero como no jugamos a matar Como otros youtubers Y streamers, ¿vale? Jugamos A ganar No hacer kills Quedamos Mucho más alto En el top ¡Manos a nuestro lado! ¡Manos a nuestro lado! ¡Porta distancia! ¡Está una bala! Ha batido Aquí Aquí Ahí mismo Gracias ¿Hay más? Yo vi a este venir No vi que hay más ¡Helicóptero! Se lo llevaron al helicóptero ¡Me cago en la orilla! Un equipo roto ¡Qué, qué, qué, qué! Hay horrores en este juego Ya Entre los chetos y los ladrones ¡Helicóptero! 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 ¡Buena! Hostia ¡Vamos! Ve, por esas cosas Te denuncia Y tenemos que jugar a otra cheta Ahora entiendo Por qué nos maten con cheta Vaya mucho La puta Bueno, como iba diciendo Que me he perdido Que casi nos matan Por estar hablando con el chat Me he perdido No sé yo ni qué estaba explicando Ya ni por dónde iba Ah, sí Lo de los youtubers Como nosotros jugamos A ganar partida ¿Vale? Este juego Te empareja Te empareja Con gente de más nivel Según tú llegas A más top 5 En la partida A más top 5 Top 4 Top 3 Top 2 Top 1 llegues Te empareja con rivales más de nivel Como nosotros prácticamente Todas las partidas que jugamos Salvo una o dos Quedamos en el top 5 Habitualmente Nos está emparejando Contra casi todos los tramposos del juego Helicóptero 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 No te enseñan Que te voy a hacer como el de antes Un consejito, Andro Intentar no gastar tantas varas de fusil De asalto a un helicóptero Otra vez el tío de antes El tío de antes Que te eche Que deje de venir Que deje de venir Que deje de venir Madre mía La camila La camila La camila ¿Para es que son costos o que les pasa? Míralo Que venga otra vez Por favor Tres más y tenemos la espalda La camila Ahí se quedan Ahí se quedan Bueno, la buena noticia es que tenemos al tiro Turistas, turistas en naranja Ha recibido Uno subiendo al tejado Baja, se están pegando ahí Acaban de matar a uno Dejo abajo, eh Tiene uno abajo En el bunker al fondo también he visto otro Varios en el bunker, de hecho Agh Acaban de revivir aquí abajo en naranja, eh Acaban de revivir aquí abajo en naranja, eh Me ha parecido un disparo a nuestra derecha, eh Ya caí yo el del gulag Estoy buscando Ha recibido otra vez de antes Vamos a seguir, yo voy a sumarme por derecha Que hay una correa en la montaña Y he oído tiros por aquí por la derecha Y he oído tiros por aquí por la derecha Voy hacia allá Sí, en verde hay una... hay dos o tres El de naranja, asoma Se mueve el de naranja Se mueve el de naranja El de naranja estaba apuntando a alguien por la izquierda, eh No... Sería la tía de antes Allí... ¿Ahí viene uno? Dos Y abajo dos, eh Tango Tanto Tanto Abajo tres es un págino esto, tio Estoy borrando Sin placas Lo importante es que las estamos echando para abajo ¡Toma, hostia! Bueno, era ahí en mitad de los de la alboreda Yo no tengo visión ahora mismo Mira, un equipo completado acá arriba Un 4 aquí Ya, 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 pero está bastante lejos Se incompia el que le revive ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Lleva uno allí? Vale, le ha repasado Madre mía, cómo ha gritado, por Dios ¿Qué te echas? De acuerdo Esa gente está jodida Tiene que cruzar el río, mierda, cierra Vámonos, vámonos Estamos yéndonos Que luego hay tiroteo Hay un vehículo en el frío Yo aguantaría a bordo y no me metía en el medio No teníamos caja de bala, ¿verdad? Sí, yo tengo, yo tengo ¡Estáis perdiendo terreno! Contra aturdidoras y esas mierdas no llevo Tenemos sniper arriba Eso se escucha arriba Sí, había una coronita, pero aquí abajo también hay tiros Aquí no tienen que venir los de fuera Sí ¿Aguantamos esta zona o qué? ¿Eh? ¿Abajo tiro? Me acaban de disparar a mí No sé dónde vino la bala, ¿eh? Allí hay otro puente En el tejado de bomberos Sin placas, ¿va? Vale, buena No, vamos a mirar cerca, Andro Miramos cerca y se cierra Por aquí vienen, por aquí vienen Sin placas o no Otro allí ¡Contacto! Canteo de la tira también, ¿eh? Sin placas, ¿va? ¡Contacto! No lo veo Allá abajo Ah, no, es mi sombra Soy gilipollas, vale, no me hagáis caso Están allá abajo, sí ¡Contacto! ¿Está batido? Hostia, con la de tiros que le habéis dado Eras dos, ¿eh? El último de abajo mía Muerto, equipo Esa caja de barajos que me traía bien, ¿eh? Estoy seco Estoy tirado, barajos y seco Hay que tomar la parte alta, ¿eh? La entrega de armamento viene de camino Ya hasta esa altura Yo hasta esa partida ¿Hasta la altura? Lo tenemos pegadísimo Ya, ya, UAV no me van a tirar Yo, yo, es que no iba, ¿eh? Vamos a limpiar primero arriba Y luego bajamos Que aquí arriba había una corona antes Ok, ok, ok Cuidado con ese avión Que no sabemos dónde va, ¿eh? ¡Hola! Si, para, gallo, frente ¿No va nadie? Pues esta zona es buenísima, ¿eh? Tenemos la parte más alta, ¿eh? Es que como subo a más me voy a un mapa del Valora Mira, mira, mira gente ya al fondo para poner un puesto, ¿eh? Yo acabo de tirar una casa ahí No le he podido rematar Ha batido uno el fondo A ver si... Espérate que lo levante Espérate que vaya a levantarlo y la caca ¡Esta, eh, eh! ¡Esto! Otro, otro Otro al suelo Otro rematado Rematado otro Voy a mirar cerca, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Cerca, cerca, cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Batido uno! No tengo placas, ¿eh? He matado uno, he matado uno No sé cuántos son Vale Aquí abajo uno Otro ¡Abatido! ¡Otra más a la izquierda! ¡Otra más a la derecha! ¡Otra más a la derecha! ¡Otra más a la derecha! ¡Se tiró, se tiró, se tiró! Habría que buscarle, ¿eh? No podemos dejar una red ahí ¡Vamos por aquí, tiro! Son los del armamento, ¿eh? Viene sin placas, venía sin placas, ¿eh? Yo estoy sin placas también, ¿eh? Se ha bajado para abajo el alto Le veo, le veo la cabeza ¡Está ahí, tío! ¡Buena! ¡Buenísima, chicos! ¡Nos quedan tres! Vale, vale, vale Por lo de frente tienen que ser Aseguramos, aseguramos aquí arriba ¡Hostia, casi me mato todo el bajo! Buscando con el sniper a ver si veo siluetas El láser es nuestro, ¿verdad? He visto un láser verde mirándome Yo tengo láser, yo tengo láser Vale, vale, vale Tienen que ser los de enfrente ¿Dónde están? Por la derecha el toto han podido coger, ¿eh? Y empezar a subir Ya, allí hay unas cajas Vamos a asegurarnos que no haya nadie a la derecha Estoy bajando de aquí poco a poco Falta gente Reagrupaos en la zona segura ¡Aquí derecha! ¡En verde! Voy a este punto ¡Help! Estoy abricono Estoy mirando aquí, no veo a nadie Vale, quedan dos Quedan dos del mismo equipo Esa era una ratilla Buena Dos del mismo equipo Y no puede estar por la derecha Porque si no se hubiesen cascado Estarán debajo seguramente O en el río o al otro lado Vale, bajo yo primero aquí delante Que soy el que no tiene escudos Joder, llevo media hora diciendo que no tengo escudos A buenas horas Nada, no tenemos nada Vamos a aguantar la posición aquí Se tiene que quedar debajo nuestra ahora En el puente abajo uno Sin placas Los dos Autorevite, autorevite Ha batido uno Casi lo elimino Les pilla el gas Sí, sí, sí Coge la posición Buenísimo, hermoso Juan el preso de Champions Juan dice Buenísimo Buenísimo Bien, hermoso Bien Le damos uno menos Alfa, ya te intento otra vez Ah, ya volví Vamos Bueno, si le damos la vuelta Es otro 6 Estuve viendo Bueno, yo mismo